Angelo Piratini Angelo Yo aquí los sonidistas me reten Tengo que, con esto tienes que hablar Porque si no se nos pudre todo Oye Angelo, cuéntame un poquito Este disco está ahí en el horno Si, está Sale Oficialmente sale en octubre a través del siglo de Janeiro Y lo voy a tener en mis manos Yo creo como pasado el 20 de septiembre Como para preparar Empezar a preparar lo que sería el lanzamiento Que también es como la segunda semana Octubre, todavía estoy definiendo fechas Porque como que, como todo en Chile funciona Para ayer Y todo sale para mañana Entonces tengo que conciliar La salida del disco que esté para el día del nacimiento Y eso ya se está manejando Se está viendo ¿Cómo es esta experiencia de lanzarse como solista Después de Weichafe, después de ese tremendo éxito De esos premios De sobre todo la valoración de los propios compañeros De música Para mí siempre es bueno ir cambiando Un poco O no cambiando Sino que mostrando Quizá otras áreas que me gustan mucho de la música Yo en realidad más que Un músico de rock Soy un músico Entonces me gusta hacer música Con diferentes personas Aparte de la banda Weichafe Que llevamos 10 años también Es como un matrimonio a los 10 años Yo creo que todos se cansan un poco Hay que dejarla un rato Oye, ¿qué nos vas a tocar ahora? Ahora voy a tocar el primer single de mi disco Próximo disco Que se llama El Ángel del Tambor O sea, Ángel del Tambor Y también quiero decirle a la gente Que invitarlos para el 18 de septiembre Que voy a estar en el Barabajo Tocando todo el disco completo Más algunas covers de música popular chilena Más allá del folklore Como que quiero de repente Hacer algunos chords De algunos cantantes solistas Que me gustan chilenos O sea, un show totalmente nuevo Sí, totalmente nuevo Y con música chilena Que eso es lo más importante En estos momentos Ahora nos quedamos con Ángel del Tambor Y el señor Ángelo Pieratini Un aplauso para él Vamos, vamos Tres, y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega al umbral y vuelve a atornar Ella escuchó y se puso a llorar Él la miró, la consoló Le regaló un gran tambor Volvió a volar a otro lugar El frío no le hace más Los muros cantan su canción Si escuchas viene su tambor Ah, ah, hey! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Quiero invitarlo al sur, al norte, quiero invitar a toda la gente, quiero invitar a toda la gente este 18 de septiembre al Barabajo, esto queda en Eramos Escala con Brasil, a las 10 y media, 11 de la noche, y bueno, los espero, visítenme en www.myspace.com slash Angelo Pierattini, Pierattini es con doble T, igual siempre me ha costado cuando voy a cualquier lugar a hacer un trámite. Pierattini con doble T, Pierattini con doble T. Oye, apoyemos a la música nacional tocando absolutamente en vivo, Angelo, las calaveras errantes tocando en vivo, sonando muy bien, artistas nacionales con mucho power, con mucha potencia, un gusto cerrar así sin dios ni ley. Un aplauso más grande para Angelo y las calaveras errantes, señor.